Hola tiendenelas, yo soy Tali, este es su canal de Azul Sandía y en este video les voy a enseñar una mascarilla y un exfoliante con ingredientes completamente naturales que podemos encontrar muy fácilmente en nuestra casa o en el super. La primera es una mascarilla de polvo de arroz y yogur que nos va a ayudar a tener un tono de piel uniforme y también si tenemos la piel grasa nos va a ayudar a absorber esa grasita para que no nos salgan granos. También si estás quemado por el sol te va a ayudar a aclarar tu piel. El segundo es un exfoliante natural de limón y azúcar y si queremos avena que nos va a ayudar a eliminar los granitos y las impurezas que tengamos en nuestra piel. La mascarilla de polvo de arroz la podemos hacer cada tercer día, o sea un día sí, un día no. Y para el exfoliante se recomienda hacerlo dos veces por semana. Si vamos a hacer los dos en un mismo día, el primero que vamos a aplicar va a ser el exfoliante. Y lo que vamos a necesitar va a ser azúcar, la avena es opcional, una cucharita para medir y limón. En un frasquito vamos a echar una cucharadita de azúcar, media cucharadita de avena y medio limón. Después vamos a revolver todo hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Ya que está en nuestra mezcla, vamos a aplicarla con nuestras manos de nuestra cara. Hay que hacer movimientos circulares para exfoliar nuestra piel. Si le pusiste avena a tu mezcla, te vas a dar cuenta de que cuando la estés aplicando, los granos de avena no se van a quedar en tu cara. Pero no te preocupes porque una vez que termines de exfoliante, puedes aplicar los granos de avena con tus manos como lo estoy haciendo yo. Vamos a dejar la mascarilla en nuestra cara por 20 minutos y después la vamos a lavar. La segunda mascarilla que vamos a hacer va a ser la mascarilla de polvo de arroz. Y para hacer esta necesitamos polvo de arroz, una cucharita para medir y yogur natural. El polvo o harina de arroz lo podemos encontrar en tiendas naturistas, pero también es muy fácil de hacer en casa. Lo único que necesitamos es arroz, una licuadora o un procesador de alimentos y un colador. Vamos a licuar nuestro arroz hasta que quede un polvo muy finito y lo vamos a colar para eliminar los pedazos grandes. Y nos va a quedar un polvo así. Luego le vamos a echar un poquito de yogur natural y lo vamos a revolver hasta obtener una mezcla uniforme. Nos tiene que quedar una consistencia así. Es muy importante aplicar esta mascarilla con la cara limpia. A mí me gusta aplicarla después de bañarme. Pero si no quieres bañarte, únicamente puedes lavar tu cara. Vamos a aplicar la mezcla por toda nuestra cara y una vez que esté completamente cubierta, vamos a dejarla ahí por 30 minutos. Una vez que pasen los 30 minutos, vamos a enjuagar nuestra cara y listo. Esto fue todo por el video de hoy. Muchas gracias por verme. Si les gustó, no duden en darle like y suscribirse a mi canal. También les dejo mis redes sociales aquí abajo por si quieren verlas. Bye!